Ayer me abandoné cobardemente, no me importó tu pena, me fuiste y te creí. Después, no sé por qué, te fui queriendo, con un amor tan grande, que todavía me siento. Mi vida estoy, un interno a sufrir de tristeza y dolor. Sufrir todo, con herida mortal, te viví sin tu amor. Ayer me abandoné cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente. Mi vida estoy, un interno a sufrir de tristeza y dolor. Sufrir todo, con herida mortal, te viví sin tu amor. Ayer me abandoné cobardemente, hoy que te quiero tanto, te soy indiferente. Te soy indiferente. Ayer me abandoné cobardemente, hoy que te quiero tanto, te voy 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 tanto. Yo también le digo que te quiero tanto, te voy tanto, te voy tanto, te voy something preciso. Y ayú Chegad darle ajú te为什么, el saber a lo que quer quieres tanto, te voy tanto conRae normal o te quiero tanto, te voy tanto, e te voy tanto, destruir todo 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 todo. Gracias por ver el video.